Un buque de la Manila estadounidense ha efectuado disparos de advertencia contra un buque iraní en el norte del Golfo. Un funcionario estadounidense informó que el incidente ocurrió cuando el barco iraní, que se cree que pertenece al grupo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, aceleró a solo 140 metros del USS Thunderbolt. Estados Unidos acusó a la embarcación de ignorar los intentos de comunicación por radio.